El gobernador Infran hace el encendido de luces de todo nuestro paseo costanero, la avenida 25 de Mayo, el pesebre hiperrealista, dicho por su propio autor, Fernando Poliesi, uno de los más grandes del mundo, y el árbol navideño de más de 30 metros, que realmente le dan el marco festivo a todo Formosa, de cara a lo que va a ser esta Navidad, recrear el espíritu cristiano de tener este pesebre, que lo que intenta es que este pasaje bíblico, el nacimiento de niños Jesús, esté acá en Formosa. Recordar también que su autor, Fernando Poliesi, respondiendo a un pedido del Papa Francisco, comenzó la construcción de pesebre en toda la Argentina, y eligió hacerlo aquí, en Formosa, por su amistad con el gobernador Infran, y hacerlo el más grande del mundo, y esto nos tiene que poner orgullosos, es un atractivo para los formoseños y para quienes visitan este paseo costanero. El pesebre, las luces, la costanera, ¿tiene alguna otra particularidad este 2022? ¿Está puesta en marcha de esto? Bueno, año a año siempre se renueva, hay nuevas formas de iluminación, nuevos espacios de ornamentación, el propio árbol cambia su sistema de ornamentación, su esquema lumínico, en el pesebre también se renuevan las escenas, el espacio de recreación de diferentes figuras y escenas bíblicas, también recibe un sistema de iluminación completo y variado, y siempre hay sorpresas a lo largo de todo el recorrido de este paseo costanero y avenida, que incluso más allá del día de hoy va a ir incrementándose a lo largo de los días, se va a ir completando también, y bueno, buscamos dar lo mejor con el trabajo de varios organismos y de compañeros, el esfuerzo de nuestros artistas, artesanos, que han restaurado de forma magnífica el pesebre, año a año lo hacen, y bueno, es poner de la mejor manera esto que, para que Formosa Brilla nos haga sentir orgullosos a todos. Gracias.